Lunes de Aniflash, Nakamas, bienvenidos a este espacio informativo semanal donde repasamos las notas más relevantes del mundo del manga y del anime frente a una pantalla verde. Y bueno, pues no perdamos el tiempo, vamos a revisarlas ya. Luego de 43 años, finalmente ha llegado el momento de ver a Oliver Atom sin piernas. El manga Captain Tsubasa o Supercampeones para la mayoría de los de este lado del mundo ha finalizado su serialización, publicándose en el número del 4 de abril de la Captain Tsubasa Magazine los últimos números de Captain Tsubasa Rising Song The Final y Captain Tsubasa Memories 4. Algo que ya había sido anticipado meses antes debido a las intenciones del creador Yoichi Takahashi de abandonar su carrera de mangaka debido a problemas de visión que había desarrollado y a lo demandante que suele ser una serialización más a su edad. Pero este fin de la serialización de las vivencias de Oliver Atom y compañía no significan el final de la franquicia, pues a través de X, tanto el autor como Shueisha confirmaron que la historia continuará con nuevos arcos, solo que a través de un sitio especial web llamado Captain Tsubasa World, inaugurado el 4 de abril donde Takahashi comenta que seguirá lanzando nuevos capítulos de la serie, solo que ahora únicamente publicará los borradores de los mismos, argumentando que de esa forma tendrá mayor libertad de contar lo que quiera y al ritmo que le sea más conveniente. Así que no teman, no es el fin de todo, habrá supercampeones para rato. Y no, el final en el que Oliver se queda sin piernas no es canon. Ningún autor es tan hijo de puta para dejar a su protagonista sin dos extremidades. Noticias de Boku no Hero Academia La primera es un nuevo avance para la próxima cinta del anime subtitulada You're Next, a estrenarse el 2 de agosto, donde podemos observar a una especie de All Might siniestro llamado Dark Might. Y la segunda es una información revelada en la cuenta de X de la franquicia, donde se hace el anuncio de que el manga ha alcanzado las 100 millones de copias en circulación luego del lanzamiento de su volumen 40. Tal proeza fue conmemorada con una ilustración del mismo creador Kohei Hirokoshi y un video especial. Y otra que rompió una marca, o mejor dicho, un récord Guinness que honestamente yo no esperaba, fue Jujutsu Kaisen. El Guinness World Records ha certificado a Jujutsu Kaisen como el programa de televisión animado más solicitado, lo que lo califica como el anime más popular del mundo, superando a Shingeki no Kyojin que ostentaba el título desde el 2020. El criterio de soltar este vendaval de arena sobre la comunidad otaku fueron los datos arrojados de la empresa de ciencia de datos Parrox Analytics, basándose en miles de millones de puntos de datos capturados, como el consumo de video, la participación en las redes sociales y las acciones de investigación que básicamente son las veces que googleas sobre la serie o buscas dojinshis de Saturugoyo. El público que generó mayor demanda de la serie se encontró dentro de la denominada Generación Z. Chavos de entre 13 y 22 años son quienes más buscan o ven cosas relacionadas con Jujutsu Kaisen, representando el 71.3% de su público. Notas Express casi para terminar. La serie de novelas Seishun Butayaro ha entrado a su arco final según un anuncio de Kodansha, indicando que el volumen 15 al lanzarse el 10 de octubre próximo será el final de la serie. Crunchyroll sufre filtraciones de episodios de varias nuevas series que transmitirá en primavera días antes de sus estrenos, entre ellas Hibiki Ofonium 3, Konosuba Astronaut, Kamiwa Game New Iteru y otros títulos. En información para Anime News Networks, el servicio de streaming reconoce estar al tanto de las filtraciones y confirman que se encuentran buscando la fuente de las mismas. Y bueno, la creadora de Kusuriyanohi Torigoto, conocida como Neko Kurage, fue acusada por la Oficina Regional de Impuestos de Fukuoka de no declarar 260 millones de yenes en ingresos, evadiendo cerca de 47 millones de yenes de impuestos entre 2019 y 2021. La autora respondió a las acusaciones alegando que descuidaron sus impuestos debido a su ignorancia y ya pidieron asesoría a un contador fiscal para que los ayude a regularizarse ante la Oficina Nacional de Impuestos. Y hasta aquí el Nani Flash de esta semana Nakamas, que espero les haya sido de utilidad para que sepan que deben pagar sus impuestos. No se vayan sin regalarnos una manita arriba, suscribirse, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Nos vemos en la próxima y recuerden que si no los informamos, al menos los entretendremos. Bye. La puta madre, me cierran el SAT. La puta madre, me cierran el SAT.